¡Claro que sí! ¡Estamos en el aire! ¡Con Patum! Muchas gracias, qué lindo. Qué lindo, qué lindo tenerte de nuevo. Sí, sí. Y tan rápido, además. Tremendo. Sí, sí. Estoy encantado. Y además, venir de nuevo, pero con una presea nueva con En el aire, que fue declarada de interés cultural en Mar del Plata, donde hice la temporada este verano. Para, ayer cumpleaños... Pensé que ibas a traer algo. Pensé que ibas a traer algo. No sé, lo que sobró de ayer, del cumpleaños, por lo menos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas ayer? Hasta anoche en Mar del Plata. ¿Esto de anoche? No, antenoche. Arranqué así. ¿Arrancaste a las 12 de la noche? Arranqué allá. Ahí estoy en casa, Mary, todos mis amigos, mi familia. ¿Te gusta festejar el cumpleaños? Me gusta particularmente. Tuve una época en la que ya como que no le daba demasiada bola al festejo en sí, pero... Volviste. Es que te vence, viste. Ya cuando... Igual después que pasamos los 50 empieza a estar duro. No, yo agradezco, te lo juro, agradezco mucho, mucho. Estamos todos con salud, estamos unidos, viste. Tengo mis amigos que de tantos años ya... Festejo tal... Se festeja con muchas ganas, viste. Se celebra la vida fuerte. Se toca música ahí, ahí... Vivo, obvio. Sí, de todo lo que va pintando, viste. Pero la verdad es que fue un festejo maravilloso. Y hoy, la gente del buque, la verdad que... ¿También? Aguantaron la... Aguantaron la esplanada. Salté y cerré y dije, menos mal. Si se puede, se puede. Y si no, no, viste. O sea, no la pueden demorar, pero estaban del otro lado diciendo, ¡Vamos, vamos, vamos! Qué lindo, qué lindo. Sigaste con lo justo. Con lo justo, con lo justo. Tremendo. Bueno, contanos, este, con lo justo. Yo cuando veo la gira esta que vas a hacer, es increíble, ¿no? San José, Minas, Melo, bueno, San Carlos, este, Montevideo. Todo el país. Mirá, estoy... Ya vieron en el aire y con esa obra yo puedo ir a todos lados en el mundo. Ya te digo, cuando tenés algo bueno para contar, y era lo que les contaba la vez pasada, vas sabiendo que tenés algo tan lindo para mostrar en el teatro, que invitas a la gente hasta con descaro. Solo vengan, que ahí yo me encargo del resto. ¿Qué cosas tiene Marcos? Marcos es este personaje maravilloso que una noche desde un escenario en un teatro transmite su programa sin saber que la magia del teatro y de la radio van a terminar armando un contexto muy maravilloso. Lo que tiene la obra, y que les cuento siempre, es que cuando termina, la gente se para a aplaudirla, ¿viste? Y después de tanto tiempo de hacerla, ir a presentarla en Mar del Plata, y que sea declarada, mirá que hubo este año, trescientas y pico de obras en Mar del... Todas excelentes. Y esta fue declarada de interés cultural. ¿Viste? Y ver las ovaciones, lo que ocurre con la obra, es tan lindo que yo sencillamente me permito ponerla en la mochila y salir a presentarla. Contanos un poco más esto de la magia que decís que tiene la obra, que tiene la propuesta, que se genera con la gente. Es inexplicable. La historia es tan poderosa y tan mágica como pequeña, porque es como si fuera la cajita de música que vos querías ver cuando ibas a la casa de tus abuelos y estaba ahí en el fondo esa cajita que agarrabas y veías, ¿viste? Y además vengo como... Vengo acompañado. Quería voltearle la cantidad de fechas que tiene el récord maxi de la cruz, pero no lo conseguí. Te doy como tres. Y encima... Pará, pues son 14, ¿no? Pero me dijeron que podés agregar alguna más, ¿eh? Sí, es que... Bueno, es otra cosa que ocurrió. Ah, 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 pero bueno. Y que es una locura. Bueno. Hay posibilidades. Mirá, se agotó Canelones y no habíamos salido a contar todavía, ¿viste? Y Canelones se agotó. Así que ojalá estoy viendo qué es lo que va... Qué decisión va a tomar Guise, ¿viste? Pará, Cata, viste la obra, ¿no? Sí, muy buena. Y es tal cual como él dice eso de esa magia, porque en realidad suceden cosas y con mínimos cambios durante la escena, ¿no? Te moves a otro lugar. Muy, muy, muy linda la obra. Es muy buena. Vayan a ver. La verdad que es muy... Es de una intensidad poderosa, muy mágica. Pero ya te digo, vengo siguiéndole los pasos a Maxi. Yo en Montevideo cierro el 19 de abril. 19. Y después el 24, 25, 26, 26, 25, 26, 27, 28 tiene Maxi y el metro. Así que venía queriendo voltearlo, pero... No reímos mucho con el Maxi. ¿El saxo viaja con vos? El saxo viene conmigo, sí. Está en la obra. ¿Sí? Sí, sí, en la obra, sí. Pero ¿viaja siempre? Es parte de la obra. Sí, bueno, cada vez que lo puedo llevar. El saxo este tiene una historia tan linda porque es con el que yo tocaba en el subte a los 20. El estuche, es el estuche donde la gente me dejaba monedas y guita cuando yo estaba tocando. Y es el saxo con el que yo soñaba mientras estaba tocando. Soñaba que era aquel saxofonista que yo soñaba tocar como él. Claro. Preguntándome si hacia adelante en el tiempo me iba a poder dedicar a esto de ser artista, actuar, tocar, dibujar, escribir. Entonces hoy, con 52 recién cumplidos, ya mirar para atrás y ver un camino recorrido en el que realmente pudiste abrazar lo que soñabas y no soltar. Y a veces tenés que agarrarte súper fuerte de tus sueños para no ser barrido. Y yo me pude agarrar súper fuerte, pero súper fuerte. ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado por agarrarse a eso? Aferrarte a eso. Todo. Todo. Y construir mi familia sobre esos sueños, cimentado en esos sueños que yo ya había agarrado. Y ver que mi familia los acompaña y que empiezan a crecer también. Nuestros chicos con María nacieron en una familia de arte. María pinta y pinta como los dioses. Además tiene una forma de vida bastante, no sé si nómade, pero que van, vienen, que no, como de ir, de ir para allá. Bueno, hoy nuestras idas y vueltas tienen que ver con la educación de nuestros chicos, ¿no? Entonces hay un momento en el que la prioridad, abro paréntesis, porque esta gira de 20 días no es usual en mi vida hoy. Pero nos movemos en relación a la formación de los chicos. Pero nos podemos dar lujos muy importantes, ¿viste? Poder hacer pie en Mar del Plata, por ejemplo, y en Buenos Aires. ¿Y el contacto con la naturaleza también ha sido fundamental? Absolutamente. Además, somos de la naturaleza. Nos gusta mucho. No somos de ciudad. Creo que mis chicos hoy en la ciudad estarían... Sienden raro. Sí, estarían raro. Como sapos de otro pozo, decía mi abuelo. Y vos les decías, vamos a caminar cuatro cuadras y las caminan, pero te miran raro. Sí. Es porque estamos acá. Claro. Totalmente. ¿Qué tiene esta obra de vos? Mucho. La necesidad de contar una historia linda. ¿Sabés qué es esta obra para mí? Es todo mi sueño de mirar hacia adelante y decir, ¿será que me puedo dedicar a esto? El será que me puedo dedicar a esto es apuntarle al sol con toda el alma, sin puntería, porque en una edad en la que no tenés puntería. Y solo apuntar hacia donde soñás y no haberte dado cuenta que habías soñado tan fuerte, que tiraste muy fuerte aquel deseo. Y esta obra es haber encontrado la obra más linda del mundo, haber tenido la posibilidad de colaborar en lo autoral, junto con gente que son, viste, muy admirados por mí, y haber conseguido esta obra que no la quiero soltar nunca más. Y además tener la respuesta del público que te agota. Mirá, cuando vos ves que durante 12 años venís haciendo una historia que además la venís afinando, sacándole punta, mejorándola, puliéndola de a poco, pero que el resultado es que cuando termina la gente se para a ovacionar el espectáculo, mucho más que la interpretación, el espectáculo. Cuenta tanto. Vos lo das todo, dice Cato. Y Catita. Es el solo, ¿entendés? Y pasan cosas, o sea... Y es muy mágica, viste, aparecen personajes que en el teatro, en el contexto del teatro, con una obra de teatro de puro teatro, es muy maravilloso, veréis, yo soy muy agradecido de tener esa obra y cada noche, bueno, venir acá y ver que se agota una sala y que vos todavía no empezaste a poder promocionarla. Yo no había hecho esto y ya de golpe se agotó Canelones, es un montón. Y cuando vos decís se agotó, es que hay muchísima gente que compró esa entrada que dijo, de todo lo que habría para hacer, quiero hacer esto. Como artista, es un montón. Así que para muchas familias uruguayas ir a comprar una entrada y demás, es un sacrificio. Es un montón. Tremendo. Es un montón. Por eso vengo tan contento. Y hablando de un montón, es un montón de lugares que vas a tocar, que vas a estar tocando el saxo y haciendo en el aire. Arrancás el miércoles 3 de abril, por allá por Rosario, después te vas a Salta. Ya, el miércoles. Paisandú, Mercedes, Fraiventos, Trinidad, Durazno, Flores, Canelones, Rocha, San Carlos, Melo, Mina, San José y como decíamos terminando acá en el Teatro Metro el 19. El 19. Qué cosa linda, ¿eh? Ah, chicos, la verdad que estoy encantado. Además, no te olvides que en la vida, así, nómade del que va de ciudad en ciudad a pueblo y demás, en un Uruguay que, viste que cuando vas viajando y con el uruguayo que tienen ese señorío, que yo siempre les nombro, cada vez que vengo, le digo, encontrarte con gente que te abraza y que te recibe, a mí acá realmente me hacen muy feliz. Y nosotros somos felices de recibirte a vos, Facu. Gracias. Gracias. Tenemos que ir. Se queda Catita, ¿eh? Se queda Cata con la receta.